¿Quién? ¿Sí? ¿Así? Ajá. ¿Y esto? ¿Así? Sí. ¡Ah! No salió bien. Está atrapado. ¿Para atrás? No. ¿Cómo? Así. Fuerce, con fuerza. Pero el peso, tiene que el peso que quede fijo. Eso, eso, el peso, el peso. ¡Ay! ¡Gol! Básicamente, todo el trabajo del tapete es el peso. El cuerpo. El cuerpo, wow. ¿Así? Sí. Sí. ¿Y ella? ¿Lo puede hacer? Sí. ¡No! ¡Ah! El derecho. ¡Oh, no! ¡That's right! ¡Ah! ¡Ah!